Bueno, de tres en tres, Santiago. Vámonos con de tres en tres. ¿A quién se lo dedicas hoy? Vamos a subir un poco el ánimo porque sin duda es una noticia fuerte, es una noticia para todos estos amantes de la música que sin duda pega, pero al mal tiempo buena cara siempre. Mañana, como dijimos, vamos a hacerle el honor que se merece dedicándole una sección completa a ella. Pero hoy nos vamos con un artista que ya ha sido previamente recomendado y ha agregado a la playlist de de tres en tres. Playlist para los que me están escuchando y para los que me están viendo en televisión pueden ir a seguir en Spotify, sin duda. Le pican a la lupita, se meten, ponen de tres en tres, le dan al corazoncito y ahí están todas las canciones que hemos recomendado desde el inicio de esta sección que ha pasado por muchas etapas y sin duda siempre creo que estamos en una mucho mejor. Entonces, vámonos con Emanuel a hablar del pop latino, sin duda es hablar de este cantante. Emanuel Arturo Hacha Martínez nació el 16 de abril de 1955 en la Ciudad de México. Cuenta con una carrera llena de éxitos, carrera que ha sabido evolucionar conforme al tiempo. No es un artista que se haya quedado estancado en muchos sentidos, porque hay artistas viejitos que empezaron desde hace mucho tiempo, que se quedaron en esas épocas. Emanuel, yo estoy muy consciente porque a mí me suele pasar, seguimos cantando sus canciones a todo volumen en estas reuniones familiares y de amistad que tenemos los viernes o los sábados, seguimos cantando a todo volumen El Rey Azul. Pero la historia de este cantante empieza cuando Pedro Vargas, un cantante y actor mexicano muy reconocido, después de haberlo escuchado cantar en un show de talento, le dice que se mete en 1976 a un concurso que era patrocinado por el Heraldo de México. Este concurso lo ganaría y de ahí Emanuel sabría la carrera tan prometedora que tendría por delante. Saca su primer disco, su primer disco se llama Diez razones para cantar o Amor sin final en el segundo, logrando alcanzar lugares muy importantes en las listas mexicanas de música. De ahí pasarían muchos años más, sacaría 19 discos con millones de ventas y hoy sin duda les traigo la canción que más ha vendido de él. Antes de esto, quiero contarles una polémica. Emanuel, aparte de ser un gran cantante, es un gran empresario, ha estado en Shark Tank, ha estado en programas muy importantes de la televisión mexicana y uno de los highlights de su carrera más grande sin duda fue la polémica de los SOTI. Polémica que ya hemos contado aquí, pero si eres nuevo en esta sección te la vamos a contar. Emanuel se presenta en los SOTI un concurso de música muy importante en el cual antes de presentarte sube a los palcos a ver a sus compañeros antes de cantar y agarra una revista al lado derecho de él en donde la voltea y ve que ya está anunciado el ganador. Entonces es una polémica muy fuerte para él en donde él se queja mucho sobre la forma de premiar a los artistas porque ya lo tenían planeado el hecho de quién iba a ganar ese concurso. Entonces Emanuel se sube a cantar muy enojado y queda en segundo lugar. ¡Wow! Es una gran anécdota, pero regresamos un poco a la canción. Hoy les traje una canción bien bonita, es una de las canciones más bonitas que yo he escuchado en mi vida. Es una canción muy amena. Entonces les traje Con olor a hierba de Emanuel para la adquisición a esta play. No, 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 no. Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Estábamos hablando de toda esta triste noticia De la muerte de Tina Turner Y me informan que Emanuel justamente es el único artista mexicano que tiene una campaña de Pepsi En el año de 1987 En donde compartió escenario con Tina Turner Entonces ¡Dos figurones que están en la punta! ¡Qué tal la campaña, figurones! Sí, sí, están en la punta del estrellato en ese momento ambos, ¿eh? ¿Qué te parece esta campaña, Santiago? Híjole, qué bonito escuchar que talento mexicano sea puesto en cámara y en vivo con talento estadounidense Y más con talento tan grande en el mundo de la música Emanuel sin duda eres una persona que respeto, que admiro Y espero que sigas dándonos muchos años más música Ay, sí, por supuesto que sí, sin duda alguna Vamos con la película, mi querido Santiago No, pues ya no nos va a dar tiempo, 30 segundos Pero se los traigo pasado mañana Porque como dije, mañana vamos a dedicar la sección a Tina Turner Pero les traje Game of Thrones Juego de Tronos, es una serie muy conocida Entonces no les traje más o menos de historia Porque sé que quizá la han visto Si no les doy un poquito de contexto, pasado mañana Pero les traje datos curiosos de Game of Thrones Datos muy interesantes ¿Uno? Uno, a ver A ver Comenzaron a escribir los libros en 1993 Y se publicó la primera edición hasta 1963 O sea, se tardaron tres años en escribir la cantidad de libros Que hicieron la historia de Game of Thrones De ahí tengo datos muy curiosos Como que usaron la cabeza de George Bush En la serie Imagínense, decapitado a George Bush No, bueno No, datos muy interesantes Entonces Guárdalos, por favor A continuación ¿Con qué te quedas, Santiago? Me quedo con esta triste noticia de Tina Turner Pero sin duda con un gran sabor de boca del artista que llegó Y que fue Hombre Que es, sin duda ¿Emilio? Sí, sin duda Me quedo con la nostalgia de Tina Turner Y recordar cuando salió Pues el tema de Mad Max 3 Híjole No, no Yo me quedo Tina Turner Sí, yo me quedo con Private Dancer Una mujer que siempre No sé por qué Siempre me ha acompañado en mi vida En su parte musical Siempre me ha acompañado en mi vida Tina Turner No, no No, no No, no No, no No, no No